Tita Cervera está de celebración. La varonesa Thyssen cumple 75 años acompañada de su hijo Borja, con el que ha retomado la relación y pasa por uno de los mejores momentos de su vida. Hace tan solo unos días la veíamos en la gran fiesta de inauguración de la exposición Time Capsule de Louis Vuitton, donde acudió de lo más sonriente y atendió amablemente a los medios de comunicación. La varonesa obtuvo popularidad cuando se hizo con el certamen de Miss España. Ha estado casada en tres ocasiones, con el actor Lex Barker, el actor y productor Espartaco Santoni y el empresario y coleccionista de arte Hans Heinrich von Thyssen. Con este último contribuyó a las negociaciones para la apertura del Museo Thyssen de Madrid en el año 1992 y ha conformado su propio repertorio. Tras la muerte del empresario, en 2002 atravesó un periodo difícil por sus problemas judiciales debido a temas económicos y numerosos desencuentros. Con su familia la convirtieron en protagonista de las páginas del corazón, pero ahora parece que ha encontrado la estabilidad.